Carlos Mario García, el tigre, que en paz descanse, uno de los trovadores más creativos de toda la historia, siempre salía con alguna idea creativa. En el Festival Nacional de 1995, la eliminatoria que le tocó en el municipio de Bello, exactamente en la choza de Marco Fidel Suárez, estaba trovando con el cura. Y como el cura estaba tan orgulloso diciendo que él era de Bello, entonces el tigre le hizo unas preguntitas a ver si sí era verdad que conocía el municipio de Bello. Escuchen y vean. Como usted nació en Bello, le hago una pregunta cruel, ay dígame en qué año nació don Marco Fidel. Eso es muy fácil saberlo, yo aquí no le doy un brinco, pa' que usted me lo pregunte, nació en el 55. Recién en el 55, tampoco te he preguntado, decime ese monumento desde cuando estáis sentados. La fe que hacía hermanos, yo no estaba preparado, pero lleva 50 años, hombre que no lo han limpiado. Este cura sí es bien bruto, oiga lo que le dijeron, Marco está ahí sentado desde el día en que lo pusieron. Si a usted le gusta la trova, por favor, antes de irse, regáleme un comentario y no olvide suscribirse.